A lo largo de mi carrera, mis rivales me han enseñado mucho. Incluso cuando pierdo, aprendo de esos momentos. Ganar siempre es el objetivo, por supuesto, pero no se juega al tenis solo. Mi viaje en el mundo del tenis no sería posible sin la inspiración que me dan mis competidores. Y esa inspiración es la que ha hecho que todos esos trofeos y todos esos recuerdos sean posibles. Descubre lo que te inspira.